Muy bien, acá tenemos un ejercicio que es bastante conceptual, ¿ok? Te invito a que, como siempre, pauses el video, lo analices, lo interpretes, busca desarrollarlo, llegar a una conclusión, a un resultado, y ahora vamos a comparar. Empecemos. Aquí hay algo importante. Primero nos dan ciertas condiciones y hay que tener presente la parte conceptual de lleno. Te dicen que N es un número natural, ¿de acuerdo? Un número natural. Ahora, el resultado de sumar N con el inverso multiplicativo de su inverso aditivo, en cualquier caso, ¿cuál sería? A ver, ¿quién sería? Yo te digo a ti, mira, vamos a agarrar el 2 y lo vamos a sumar con su inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de un número siempre va a ser el valor que tú vas a multiplicar a este para que el resultado, tú vas a multiplicar esto por un valor para que el resultado te dé 1. Quiere decir que esto, al voltearlo, mira que 1 medio, si tú multiplicas 2 por 1 medio da 1. En otras palabras, no importa el número que tú tengas acá, el inverso multiplicativo es voltearlo porque el resultado quieres que dé 1. Eso con respecto al inverso multiplicativo. Para el caso del inverso aditivo es a 3, por ejemplo, ¿qué número le sumo yo a 3 para que eso me dé 0? El inverso aditivo es ese valor con el signo contrario. Mira que más por menos es menos y 3 menos 3 es 0. Ahora, teniendo eso en cuenta, la pregunta es, el resultado de sumar, mira, el resultado de sumar, ¿quién? De sumar n con el inverso multiplicativo, es decir, tenemos que voltear acá esto, el inverso multiplicativo de su inverso aditivo. Ah, ya va. Primero el inverso aditivo de n es menos n, porque es el valor que le sumas a esto para que dé 0. Este sería el inverso aditivo de esto. Entonces, el inverso multiplicativo de este, porque es el inverso multiplicativo del inverso aditivo de este. ¿Ok? Me enredé un poquito la lengua, pero parece un trabajo de lengua esto, ¿no? Quiere decir que de acá, 1 sobre menos n, esto es, atención, el inverso multiplicativo del inverso aditivo de n. ¿Me explico? Entonces, mira que están los dos combinados. Quiere decir que nos están preguntando en el fondo el resultado de sumar n con el inverso multiplicativo de su inverso aditivo. Quedaría esto, ¿ok? Ahora, teniendo eso en cuenta, aquí acabamos de traducir lo que nos dice el ejercicio de forma verbal. Ahora, basado en eso, para cualquier valor natural, n pertenece a los naturales. n pertenece a los números naturales. ¿Ok? Notación, para tener aquí claro que eso es lo que nos dice ahí arribita. n pertenece a los naturales. ¿Qué resultado vamos a tener allí? Tú puedes meter números y sacar cuentas y meter valores y probar a ver qué tal. Puedes poner un número par, un número impar y un número primo, a ver qué tal fluye el asunto. Entonces, mira que tú puedes también trabajarlo de manera aritmética. Sacar cuentas. Ahora, el hecho de que tú tengas aquí, voy a colocar aquí este denominador así, esta fracción. Este negativo acá abajito es lo mismo que se lo coloques acá arriba, al 1, o que lo coloques enfrente. Entonces, al final, es lo mismo que lo colocas acá. Y más por menos es menos. Es decir, que esto es exactamente lo mismo que te digan a ti, en otras palabras, atención por favor, el resultado de restar n con su inverso multiplicativo. Es lo mismo a lo que está ahí escrito ahí arribita. ¿Me sigue la idea? Aquí tú podrías sustituir. Si colocas, por ejemplo, el 2 menos 1 medio, ¿cuánto te da? Y sacas tu cuenta. ¿Me explico? Si a 2 le vas a quitar 1 medio, 1 medio es 0,5. Si a 2 le resta 0,5, da 1,5. Y 1,5 es la mitad de 3. Mira que esto es un número racional, ¿cierto? Mira que como hicimos la cuenta, sin necesidad de ponernos en que este por este más el otro. 1 medio es 0,5. Si a 2 le resta 0,5, te da 1,5. Y 1,5 es la mitad del 3. ¿Cierto? Mira que con un número par, de hecho también es un número primo, dio racional. ¿Qué pasa si utilizamos otro número impar? El 3, por ejemplo. 3 menos 1 tercio. ¿Sí? Aquí, si podríamos sacar la cuenta, básicamente con esta expresión. Tú puedes cambiar, de hecho, para hacerlo más rápido. Mira, si tú tuvieses aquí un 3, simplemente restarías los numeradores. ¿Qué número colocas aquí para que el resultado te dé el 3 que tenías al principio? Un 9. 9 tercios. ¿Me sigues la idea? Es que al final, tú tenías un 3. El 3 está dividido entre 1. Para que este 1 sea un 3, lo multiplicas por 3. 1 por 3, 3. El de arriba también lo multiplicas por 3 y por eso daría 9. 9 tercios es 3 y puedes restar. 9 menos 1, 8. 8 tercios. Son formas de hacer restas. Diferente a lo tradicional. ¿Ok? 8 tercios. Esto es un número racional. Un número racional se puede representar en forma de fracción. Mira que las opciones son 0. No nos está dando 0. El hecho de que tú consigas un solo resultado, que no te dé 0. Tú no puedes concluir de que no, en cualquier caso eso va a dar 0. No, mira, está dando un número distinto de 0. Adiós ese valor. Esa opción. Un decimal no periódico. Un decimal no periódico incluye a un racional. Cuando tú dices un racional, está englobando a un decimal no periódico. Recuerda que un racional puede ser decimal periódico y decimal no periódico, pero que sea repetitivo para que tú lo puedas transformar en una fracción. Mira que el resultado siempre es una fracción. Y una fracción es un número racional. Un número irracional si son infinitos decimales sin periodicidad. Y esto jamás te va a dar un número irracional. Vamos a poner otro ejemplo. El 7. Por ejemplo, 7 menos un séptimo. Aquí sí vamos a hacerlo a lo tradicional, ¿te parece? Mira que 7 por 7 es 49, quedaría 49 menos el 1 dividido 7. ¿De dónde salió esa expresión? El denominador del 7 es 1. 1 por 7 da el 7. 7 por 7 es 49 menos 1 por 1 que es 1. ¿Y qué quedó? 48 séptimos. Y eso es una fracción. Y el hecho de que sea una fracción, eso es un número racional. Es decir, que el resultado, atención cómo se escribiría. Es decir, que el resultado de sumar n con el inverso multiplicativo de su inverso aditivo, eso siempre pertenece a los números racionales. De esa forma concluimos el ejercicio y no importa qué valor de n tome, ojo, n perteneciente a los números naturales, porque así lo plantea el enunciado, por eso es que da siempre un número racional. ¿Quedó claro? Entonces es un poquito conceptual, es un ejercicio para interpretar, para razonar, para aplicar la teoría acá. Y básicamente de esa forma es que te invito a que lo plantees. Meter valores, sacar cuentas y analizar qué es lo que estás teniendo. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.